La lectura de los hechos de los apóstoles Sucedió que cuando iba a entrar Pedro a la casa de Cornelio, salió desde que a recibirlo y cayó de rodillas a sus pies. Pedro levantó y le dijo, levántate que soy un hombre como tu hijo. Luego se dirigió a los presentes y les dijo, ahora comprendo claramente que Dios no hace disciplinaciones cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que lo estaban escuchando. Al oírnos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los pendientes de Dios que acompañaban a Pedro se quedaron sorprendidos de ver que también los paganos decidían el don del Espíritu Santo. Ellos derogaron que se quedaran con ellos unos días. Palabra de Dios El Señor nos reveló su salvación El Señor nos reveló su salvación Canten al Señor un cármico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo plástico Canten al Señor un cármico nuevo, personas en HAR ahora ¡Sí, el Señor nos reveló su salvación! El Señor nos reveló su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su vicendito y de su fidelidad, en favor de la casa rena yera. El Señor nos reveló su salvación Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Queridos míos, amémonos los ojos a nosotros porque el amor procede de Dios y todo el que ama ha nacido de él y llega a conocerlo El que no ama no sabe quién es Dios pues Dios es amor